¿Qué pasa familia? Estamos de vuelta y en el vídeo de hoy vamos a hablar de una de las mejores opciones para jugar hasta Diablo 4. No sabes a qué jugar, a qué gran ARPG estilo Diablo jugar hasta Diablo 4, porque el Diablo 2 y al Diablo 3 le has echado miles de horas. Path of Exile tiene demasiado contenido para ti quizás y se te acaban las opciones. Pues en el día de hoy os vengo a presentar un juego que me está encantando, me está robando mi corazoncito rolero. Así que os lo voy a contar todo y por cierto lo podéis jugar esta semana totalmente gratis. ¿Queréis saber todo eso y mucho más? Pues empezamos ya. El juego en cuestión se llama Last Epoch, es un juego que lleva ya un tiempecito en Early Access, no es nuevo. Lo que sí es nuevo es lo que van a implementar a partir de prácticamente ya. Esta semana justo cuando vais a ver el vídeo va a haber una beta que podéis probarla absolutamente todos con vuestros amigos del multijugador del juego. Es decir, se va a poder hacer absolutamente todo en compañía y el 9 de marzo sale oficialmente el multijugador. Tengo que decir que el juego está en Early Access, va por la versión 0.9 va a llegar. En la versión 1.0 es cuando saldrá. Hasta entonces sigue en beta y lo podéis encontrar en Steam en un precio reducido de unos 30 y pico euros dólares, depende de donde seáis. Y si conseguís una ofertita pues mejor que mejor. Y ahora vamos a ver las clases que hay, cuál es la esencia de este juego. Tengo que decir que el juego me recuerda a Diablo y a Path of Exile. Eso sí, Path of Exile sin ser tan abrumador, pero sobre todo el sistema de habilidades y demás me recuerda a Path of Exile. Y las clases que ahora las vais a ver me recuerdan a Diablo. Yo actualmente he probado un par de clases y la verdad es que son divertidísimas de jugar. El juego, el gameplay se siente bien. Bien, vamos a empezar por el tanque por excelencia, el centinela se llama, que una vez que subamos de nivel tenemos tres especializaciones. Una, digamos que va a ser un Dark Avenger, como los del lineaje 2, caballero oscuro, como lo quieras llamar. Es decir, caballero pero con ataques de oscuridad, de caos. Este va a hacer mucho daño y va a ser uno de los favoritos por lo que he estado viendo. El siguiente parece ser que va a ser el tanque tanque por excelencia. Y por último el paladín, el típico tanque que cura y lanza bufos. Seguimos. Vamos a tener también a la típica pícara arquera, el Rogue, la pícara. Y depende de la especificación que llevamos, pues vamos a ir a Blade Dancer, que va a ser la que va a ir a dagas, doble dagas o espadas. Marksman, que se va a centrar en lanzar flechas, flechas elementales. Y Falconer, que está bloqueada, que va a venir próximamente una nueva clase. Pasamos al mago, un arma de destrucción total llena de magia. Tenemos la clase principal, que es el mago, y luego te puedes especializar en tres. El hechicero de toda la vida, que va a lanzar hechizos. Luego el Spellblade, que lo que va a hacer es imbuir de magia nuestras armas, que tiene una pintaza brutal. Lo que hace es encantar las armas y le va a dar mayor poder. Y el Runemaster, que va a venir próximamente. Ahora sí que sí, pasamos a mis dos clases favoritas y que he tenido el placer de probar, sobre todo la última. Pero vamos a hablar de la que yo pienso probar para el multijugador, que va a venir ya el multijugador. Y va a ser Primalist. La clase base se llama Primalist y es un personaje que tiene mucho en común, tiene mucha conexión con la naturaleza. Ahora veréis por qué. Una de sus especializaciones va a ser el típico Summoner. Es decir, que vamos a ir por ahí con mascotas. Podemos invocar raptos, osos, dientes de sables, escorpiones. Y vamos a hacer un ejército de minions para arrasar todo el contenido. Me parece brutal esta especialización. Luego tenemos un chamán, el típico loco de la naturaleza, que va a lanzar hechizos, como una avalancha de escarcha, un terremoto, un tornado. Va a poner tótems. Y esta va a ser mi clase, la que voy a usar en el multijugador. El druida, pero el cambiaformas. El cambiaformas. Estamos viendo que nos podemos cambiar, por ejemplo, a un hombre oso. Podemos invocar también enredaderas. Podemos Summoner, hacer un Spriggan, que no tengo ni idea de lo que será, pero suena súper bien. Y también podemos hacer un Swarm Blade. Tampoco tengo ni idea de lo que es, pero suena increíble. Y ahora os voy a enseñar la última clase y la que estoy usando yo actualmente. Tendríamos a la acólita. Y como especializaciones, ojo, porque son tremendas. Una de ellas es la Nigromante, que se va a centrar en levantar todo tipo, pero realmente todo tipo de criaturas no muertas. Podemos tener, pues hasta donde yo he llegado a ver, hasta más de 15 criaturas a la vez. No sé si llegará a 20, pero creo que 18 o algo así estaban por ahí. No sé si llegará a las 20. Y la siguiente, que también está muy bien, la forma de Lig. Se va a transformar en una especie de Segalmas, en un Reaper. Y en esa forma vamos a lanzar habilidades. Sería como el Druida cambia formas, pero en el Nigromante, ¿no? En su versión más oscura. Y se transforma, ya os digo, en una especie de Reaper. Y que puede chupar la vida y hacer habilidades malditas. Y por último, tenemos a la maestría de Warlock, que aún no ha salido. Saldrá próximamente. Me parecen muy bonitas las clases, pero ¿qué pasa con el gameplay? Porque es a lo que venimos en estos juegos, a reventar cabezas. Pues mirad, así luce. Le podéis hacer hasta zoom. Y estos son los gráficos actuales del juego. Que ya os digo, que no están nada mal dentro del panorama de los RPG. Es decir, se ve bastante bien. Y vamos a ver las habilidades. Yo, por ejemplo, tengo una Nigromante y lo que hago es invocar muchos bichos. Fijaros, puedo invocar un ejército de bichos. Y se pueden especializar hasta en diferentes elementos. Imaginaos, puedo hacerme una build de puro fuego o de puro veneno. O yo, por ejemplo, lo que tengo es una build de bichos de fuego que van explotando conforme tocan a los bichos. Estos cadáveres volátiles. Me recuerda un poquito también a la saga Diablo. Y así luce. Vamos a reventar unas cuantas más cabecillas. Aquí hay hasta dinosaurios en este juego. Y vamos, yo lo que hago es que mis esbirros hagan el trabajo por mí. Tienes hasta, si vais con esbirros, el botón A. Que me he entrado hace poco. Me he entrado hace poco. El botón A lo que hace es dirigir a todos tus esbirros a un punto en concreto. Y que los esbirros tanquen por ti. Aquí, por ejemplo, vais a ver cómo me enfrento a un boss. Un dragón. Hay dragones en este juego. Y en mi build lo que voy a hacer es que mis esbirros hagan el trabajo por mí. Tengo esbirros que van a quedarse siempre en el campo de batalla. Y otros que los hago aparecer simplemente para que exploten. También tengo por aquí un teleport. Y fijaros. Tengo unos que me van a tanquear y se van a quedar siempre ahí. Y esos que veis en llamas. Lo que van a hacer es ir para allí. Explotar como auténticos talibanes. Y ya está. Resumiendo. Cuando yo busco una RPG. Me interesa que tenga unas bases realmente sólidas. Y este juego las tiene. Tiene unos personajes. Unos muy buenos personajes. Tiene un buen gameplay. También un sistema profundo de habilidades. Y me han hablado maravillas del endgame. Eso sí. Yo opinaré cuando llegue. Traeremos más contenido. El único pero que tiene ahora mismo este juego. Es que no está en español. Entonces a los que os guste disfrutar de la historia. Pues es un pero. Es un gran pero. Eso sí. Los desarrolladores tienen intención de traducirlo a otros idiomas. Pasará seguramente como Path of Exile. Cuando Path of Exile no lo conocía ni Dios. Y estaba en Early Access. El juego estaba en inglés. Y luego con el tiempo lo tradujeron totalmente al español. Oye Triple. A mí la verdad es que el idioma me da exactamente igual. No sé inglés. Pero yo lo que quiero es reventar cabezas con mis compañeros. ¿Puedo probar este juego totalmente gratis? Pues veréis. La respuesta es sí. Esta semana. Van a hacer una beta abierta. Para probar el multijugador del 23 al 26. Así que podéis ir con vuestros 3 amigos del alma. En total se puede hasta 4 jugadores. Y podéis pasaros todo el contenido. Os voy a dejar este enlace en la descripción. Para que probéis el juego. Y si tenéis cualquier tipo de duda. O queréis ver el juego en acción. Estamos todos los días en directo. En Twitch. Os voy a dejar por aquí bajo el enlace en la descripción. Y pasaros pues a resolver dudas. O a hablar con los auténticos hijos e hijas del rol. Como siempre. Si este vídeo os ha gustado. Y os ha aportado algo. No olvidéis darle al like. Suscribiros. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Y mucho vicio. Y mucho vicio. Nos vemos.